Está por iniciar el fin de semana y está también por terminar una semana que ha sido muy álgida en temas de información, en asuntos, la consulta, la caravana, los temas de inseguridad, en fin, hay tantas cosas que contar y que analizar siempre en un país tan intenso y tan dinámico como México y normalmente a lo largo de los días estamos inmersos en estas noticias que nos ponen a veces un poco más de estrés del que ya tenemos normalmente todos con nuestras actividades. Así que en esta ocasión quiero con ustedes compartir a propósito del inicio del fin de semana y que estamos muy cerca también de la celebración de una fecha muy muy importante en México que es el Día de Muertos. Así que hoy en Claudio Directo vamos a hablar de las celebraciones del Día de Muertos en México y particularmente en Pomuch, en Campeche. A lo largo de mi actividad profesional he tenido la enorme oportunidad porque ha sido verdaderamente una gran oportunidad de viajar por este país. Por supuesto no lo he podido hacer por todo México, pero sí por una gran parte de él. Y entre más tengo la posibilidad de conocer lugares, más me convenzo de que vivimos en un país verdaderamente diverso, verdaderamente hermoso, verdaderamente intenso, el que sí tiene muchos problemas, pero tiene también lugares, costumbres, tradiciones, pero sobre todo personas maravillosas. Hoy quiero hablarles de la celebración del Día de Muertos y quiero hablar también de la celebración del Día de Muertos particularmente en un pueblo poco conocido, pero que es mundialmente famoso por la peculiaridad que tiene el festejo del Día de Muertos en Pomuch, en Campeche. Antes de ir a Pomuch, es importante saber que la celebración del Día de Muertos en México es una celebración mundialmente conocida, pero también particularmente propia del pueblo mexicano. Si bien la muerte es lo más seguro que tiene un ser humano desde que nace y ha estado presente en la historia y en la representación cultural, artística, literaria del ser humano, es México un país que aborda el tema de la muerte de una manera muy particular y muy especial. La celebración del Día de Muertos es una celebración sincrética, es producto del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Bueno, en resumidas cuentas y en una explicación muy breve para tratarla de entender, es la fusión, la unión de dos culturas, de dos religiones, de dos costumbres. Así que el Día de Muertos es la fusión de la celebración prehispánica de los pueblos antiguos mexicanos, de los pueblos mayas, de los aztecas, en fin, de las culturas prehispánicas y de los españoles que trajeron la religión católica y la propia celebración de los rituales de muerte. Se fusionaron después de la conquista y tenemos como resultado la celebración del Día de Muertos como la conocemos el día de hoy. Celebración prehispánica y celebración religiosa católica, unidas y fusionadas. Por supuesto, es una celebración nacional. Hay lugares que se han distinguido por la forma en la que lo hacen. Por supuesto, no podemos dejar de pensar en Páscuaro, en Janitzio, con esta celebración en el lago, con las canoas iluminadas. Muy particular. Algún día hablaremos de la celebración del Día de Muertos allá. Por supuesto, podríamos ir también a las espectaculares ofrendas que se montan en Ocotepec, un poblado que está al norte de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Los caminos de luz construidos con cepazúchil, las veladoras y el ritual, el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre, en el panteón, en donde se reúnen las familias a comer. Por supuesto, cada región del país tiene su particularidad y no la queremos hacer menos. Pero, ya les decía, hoy vamos a Pomuch. Pomuch es un pueblo que está a más o menos una hora de Campeche, capital, a unos 56 kilómetros en automóvil. Es relativamente fácil llegar. Son los caminos del sureste, caminos muy pintorescos, muy bonitos. Es la Ruta Maya y a esa distancia está Pomuch. Se puede llegar también desde Mérida, por carretera. Es un poquito más de distancia, es casi una hora 40 minutos. Son muchos más kilómetros, pero también es una carretera muy bonita que se pasan pueblos sensacionales como el pueblo de Humán o como el pueblo de Calquiní o el propio Becal para llegar a Pomuch. Ahora bien, finalmente llegamos a Pomuch. En este pueblo, la celebración del Día de Muertos tiene todos los rasgos del sincretismo. Por un lado, está celebración religiosa, los rezos, etc. Por otro lado, esta costumbre muy particular que tienen los habitantes de Pomuch de acudir al Panteón el día de los Días de Muertos. De hecho, la celebración comienza el día 26 de octubre. Por ahí comienzan las celebraciones y terminan hasta el 2 de noviembre. Las familias completas van al Panteón. Y es un Panteón, para empezar, muy particular, porque no son criptas enterradas. Son, como lo podemos ver en las imágenes, una suerte de criptas como si fueran gavetas o como si fueran cajones y están abiertos. Y los restos de las personas que murieron en Pomuch están ahí, expuestas. Expuestos. Los huesos, los restos óseos de quienes estuvieron en vida están ahí, expuestos, y lo están durante todo el año. Justamente en esta celebración de Día de Muertos, la familia se reúne y se hace un ritual. Se acude, se sacan de la gaveta, se sacan de la caja, se sacan de ese espacio físico pequeño donde están los restos del ser querido. Se sacan, se ponen en un lugar para que sean limpiados. Se les quita el polvo, lo que se les deterioró, pues los huesos se van deshaciendo, además están expuestos. En fin, se limpian, se les da aseo a los restos. Por más tétrico que esto pueda parecer, para la gente de Pomuch es absolutamente normal. Es una tradición que va de familia en familia y que tiene un significado profundo para ellos. Limpiar los restos, limpiar los huesos, significa, es para empezar un ritual maya, significa bañar al ser querido. Y una vez que han sido limpiados los restos, los huesos, se ponen en una especie de mantel o en una tela blanca, a la cual se le hacen algunos ornamentos bordados. Algunas mujeres se pasan todo el año o se pasan gran parte del año bordando estos manteles para en esta fecha llevárselo a su ser querido. Y son cambiados los huesos de la vieja tela del año pasado a esta tela y son nuevamente puestos con una ofrenda, con flores, se limpia el lugar en donde están y son nuevamente puestos ahí. ¿Por qué y para qué se limpian los huesos? ¿Por qué y para qué se limpian los restos? Bueno, se hace porque los mayas tenían sobre la muerte una cosmogonía muy particular. Para ellos era una lucha diaria. Kukulcán, el sol, batallaba todos los días cuando bajaba al inframundo, que era cuando era la noche, a enfrentarse con la noche y cuando salía al otro día era el triunfo. Así los mayas veían todos los días el proceso de la muerte. Para ellos, cuando vino esta fusión sincrética, la creencia se transformó en justamente pensar que a los restos o a los seres queridos se les tiene que dar un baño, se les tiene que poner guapos, ponerles la ropa blanca o la tela blanca significa su nueva vestimenta para que entonces bañados, vestidos, ahora sí acudan con todas sus galas a visitar la ofrenda que sus familiares les han puesto. Por eso en Pomuch la celebración es así. Sin duda que solo en México tenemos y solamente en Pomuch esta costumbre. Si ustedes tienen oportunidad algún día de visitar este lugar, no pierdan la oportunidad de hacerlo. Es un lugar para empezar maravilloso. La ruta de Campeche a Mérida ofrece una serie de pueblos y de cosas fabulosas que ver. Pasar al Panteón de Pomuch está abierto todo el año y es verdaderamente impactante hacerlo. Por supuesto que la comida tradicional, hablando de la celebración de Día de Muertos, la gastronomía, es el pibipollo, que es una especie de tamal, de sanguichón, digamos, que se prepara, que en lugar de cochinita pibil, se prepara con pollo, achiote, y se hace una especie de pan de hojaldre y eso está relleno. Con eso, pues con una ensaladita de cebollita morada y de el famoso chile habanero, con eso se acompaña un buen pibipollo. Eso es lo que se come allá, lo que van a disfrutar en estos días por allá. Si tienen oportunidad también y van a Pomuch, pasan por ahí, no dejen de comprar un sanguichón, que es un pan relleno de queso con una masa muy, muy propia de ahí de Pomuch, que es horneada ahí mismo y que es un pan verdaderamente delicioso. Yo nunca he vuelto a probar un pan tan rico, además que tiene una particularidad uno puede viajar con el pan cuatro o cinco días sin necesidad de refrigerarlo y no se descompone. Es increíble, increíble. Y dicen que ahí está el secreto del pan de Pomuch. Hay tantas cosas que contar sin dejar, por supuesto, de reconocer que en todo el sureste, particularmente en Campeche y aquí en Pomuch, lo que ustedes van a encontrar si un día tienen oportunidad de ir y se los recomiendo, es la gente más hospitalaria, más amable que se hayan encontrado. Es gente maravillosa, lo hacen sentir siempre uno en casa, siempre quiere uno volver y verdaderamente es como ir a otro México, es como ir a otro país. No hay nada, casi nada, ni la comida, ni la música, ni las costumbres, ni el transporte que se le parezca a otros pueblos de México. En este ejercicio de comunicación de Claro y Directo, por supuesto que vamos a seguir hablando de la consulta, del resultado de la consulta, del futuro del aeropuerto, del dólar, la gasolina, la inseguridad, por supuesto. Pero vamos a hablar también y vamos a dedicarle tiempo a este otro México. No al México que se promociona desde el discurso de los gobernantes en donde todo está bien. No, al México de carne y hueso, al México real, de los pueblos y de la gente. Algunos hemos tenido oportunidad de visitarlos y la intención es compartir con ustedes parte de estas grandes experiencias que hemos tenido en estos lugares. Mientras tanto, pásenla muy bien, que tengan un gran fin de semana y nos escuchamos y nos vemos en la próxima de Claro y Directo. Les recuerdo, pero sobre todo, les invito de verdad a que nos sigan en las redes sociales, a que nos ayuden con su suscripción en la página de YouTube. Aquí abajo están las direcciones. Entren al canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita para que vean las notificaciones, los avisos de cuando estamos publicando el video. Lo mismo en Facebook, Roberto Díaz Guerrero CD. Si le dan Seguir a la página o le dan Me Gusta a la página, automáticamente nos empiezan a seguir y si activan la opción Ver Primero, van a tener también las notificaciones de los videos que estamos publicando. Estamos por ahora haciéndolo tres, cuatro veces a la semana. Más adelante haremos también algunas transmisiones en vivo. Esto es lo que tenemos ahora para comunicarnos y lo estamos aprovechando y nos encanta de verdad y les agradezco mucho, verdaderamente mucho que se tomen un tiempo para ver los videos y para dejar sus comentarios. Eso no tiene precio. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos y nos vemos aquí en Claro y Directo.